Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Otra estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Se dormirán Junto a la estación lloraré igual que un niño Se dormirán Junto a la estación lloraré igual que un niño Se dormirán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Gracias.